Mi amiga, mi buena amiga, mi amante, niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda. Y el paisa que de tu pelo sobre mi almohada tu boca fresca, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira, mi ser, mi amor y mi vida. La hija de tus entrañas tiene en tus ojos de niña buena y tu risa de campana, mi amante, niña, mi compañera. Y alguna vez te hago daño, te llevo en algo, mi compañera. Compréndeme como un niño que tiene celos, mi compañera, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Un malino en que gira, mi ser, mi amor y mi vida.